El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Azota nuevamente tormenta invernal a los Estados Unidos. El gobierno federal suspende actividades ante la inminencia de una nueva tormenta invernal que amenaza con arrojar 20 centímetros de nieve en el área metropolitana de Washington y bajar las temperaturas hasta menos 26 grados. ¿Se puede usted imaginar eso? La tormenta que va a comenzar con una nevada y va a incluir vientos árticos a lo largo del día ha provocado también el cierre de oficinas en el distrito de Colombia, el cierre de todas las cortes federales, la mayoría de los distritos escolares y se está extendiendo a lo largo del territorio de la Unión Americana. Los 1.200 vuelos han sido ya cancelados, otros miles estaban demorados debido a esta tormenta en la costa atlántica central y el noreste de los Estados Unidos y se prevé, por supuesto, que afecte de manera muy importante a toda el área de la Unión Americana. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre allá, que ha llamado la atención de todo el planeta Tierra. En contraste, donde la cosa ya está caliente, es en Oriente Medio. En Oriente Medio también es tierra caliente. Atentado en el Líbano. Un atentado suicida mató al menos cuatro personas al sur de Beirut, en un barrio con fuerte presencia del grupo islámico Hezbalá, según informaron ya autoridades y medios locales. Un suicida hizo estallar una bomba en un coche en Jaret Reik, cobrando la vida de por lo menos cuatro personas, según lo afirmó la Agencia Nacional de Información. Es el sexto atentado en seis meses contra el movimiento chiíta libanés, en momentos difíciles, complejos, en los que Hezbalá tiene comprometidos yihadistas en Siria, apoyando el régimen de Bashar al-Assad. Por lo que muchos consideran que lo que está ahorita ocurriendo en Beirut es parte de los efectos colaterales de la guerra civil que se lleva a cabo en Siria. Por cierto, hablando de Siria, una reacción airada de Irán a su desinvitación. El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Aragich, ha cuestionado la viabilidad del proceso de la Conferencia de Paz Ginebra II al haber sido desinvitado o excluido por Naciones Unidas. Está claro que no se podrá encontrar una solución global a la cuestión siria si en el proceso no están implicadas todas las partes influyentes, según dijo el ministro. Las principales aliados del régimen de Bashar al-Assad han criticado la decisión de la ONU de excluir a Irán de Ginebra II. La conferencia sobre el conflicto en Siria que iniciará precisamente mañana, esta misma semana, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido habían condicionado la presencia de Irán en la conferencia que apoyara una transición democrática en Siria. Y bueno, pues fundamentalmente la Organización de Naciones Unidas pues cedió ante la pretensión de Occidente y por lo tanto desinvitó a Irán. Vamos a ver si esta conferencia tiene los resultados deseados. Mientras tanto le regreso de inmediato hasta México. Aquí en nuestro país, autoridades temen y temen el efecto cucaracha. El efecto cucaracha en Michoacán pues parece ser un hecho tras el señalamiento que hizo el gobierno del estado de Hidalgo a los caballeros templarios como los responsables, como los autores de los ataques en los OXO, concretamente tres en Hidalgo y dos en el Estado de México. Autoridades federales y estatales ya han implementado escudos en los seis estados que colindan Michoacán en donde la violencia ha recrudecido. Y es que mire usted lo que es una ventaja estratégica de Michoacán que colinda con seis estados de la República y es un epicentro muy importante de distribución de bienes capitales, personas. Pues también es un centro de distribución de criminales, crímenes, armas y violencia. Por lo tanto, esto está poniendo a las autoridades a trabajar horas extra para poder generar un escudo y que no se consolide el efecto cucaracha. En todas las entidades, seis estados de la República como el Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Colima, Guerrero, que colindan con Michoacán, desde luego ha repuntado la violencia. Por lo tanto, aquí nos mantendremos, por supuesto, analizando la situación para poder darle a usted información oportuna al respecto. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de www.bluereport.com.mx Y hable a tu mundo.